hola qué tal amigos es hablar de la lista de cartas prohibidas y de quién se beneficia más en esta con estas cartas empecemos hablando de la carta que es la que más va a revolucionar el formato y esa es la future fusion pues permite que regresen de ex que ya no se miraban tan comúnmente en las mesas de duelo también tenemos brain control esta carta nos permite controlar un monstruo del oponente por 800 puntos de vida que fue convocado de forma normal y otra carta que viene muy bien es la imperial orden que pagando 700 puntos de vida no se pueden activar magias magias en el campo creo que los palozoicos están muy agradecidos con esto también tenemos lo que es brain control este esta carta es muy buena pagando 800 puntos de vida controlas una carta del oponente un monstruo del oponente creo que es demasiado demasiado buena también tenemos lo que es este orden imperial orden imperial es una carta demasiado demasiado pro pues veamos a quien beneficia a estas cartas nuevas a quién son los decks que más se van a ver beneficiados o que les van a dar mayor fuerza en el formato bien pues a quien más le van a dar fuerza o al de los que más les va a dar fuerza esa alister y sus invoques ya que alister y los invoques están están diseñados para para darse fuerza a darle fuerza a las fusiones y obvio futuro fusión le da más fuerza a las fusiones esto habla de que las fusiones van a estar dominando un hueco en parte del formato para poder para poder verlo así que que estar batallando con estas fusiones que realmente son muy molestas demasiado peligrosas que nos dejan con un buen control y sobre todo porque alister y los invoque tienen una gran variedad de combinaciones en el formato actual estas variaciones son realmente peligrosas son molestas y son muy fáciles de hacer para ellos y sobre todo porque no pierden mucho mucha mano en hacerlas muchas cartas en hacerlas este estamos hablando de wing which que con una carta te hacen una un cristal win muy 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 bueno y más sin hacer tu normal entonces todavía pueden hacer a utilizar a alister para poder hacer sus invocaciones también también alister se viene combinando con lo que son los 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 cayu también se combina con los artefactos se combina con los chadol entonces estamos viendo que alister se viene combinando con muchas muchas muchos decks que ya habían perdido fuerza y les viene dando fuerza y con esta nueva carta les les duplica creo que su velocidad entonces también tendremos también estaremos viendo que cartas como estas tres que acabamos de mencionar vienen beneficiando directamente a lo que son los dvd los dvd utilizan lo que son las fusiones los ex y los sincro pero esta carta pues le da la ventaja de que pueden mandar 222 cartas al cementerio no logrando hacer su combo más rápido ya sabemos que dvd este requiere unas cartas en el cementerio para empezar su combo y después de eso pues deja en el campo varios monstruos que te que te molestan y que no te dejan jugar quitándote efectos o negándote magias y trampas otro de los decks que se ve beneficiado con la futur fusión es el de inferno ya que tienen al a su monstruo inferno y tierra que tiene que les permite mandar un inferno y más cualquier tipo de inferno para poder activar sus efectos esto le beneficia demasiado porque va a poder mandar a todos los inferno y y poder activar sus efectos de convocación de nuevo al campo entonces esto probablemente se vuelva un problema mayúsculo en el campo de duelo porque pues el inferno y podrá convocar sus mejores monstruos esté activando solo la futuro fusión sin necesidad de que pasen los dos turnos para poder convocar a terra es más que nada el el monstruo inferno y tierra no no creo que alcanzaría a tocar el campo porque ya estarías este acechado por los otros inferno y entonces creo que les puede beneficiar demasiado a los inferno y en este en este formato la carta de futuro fusión también tenemos lo que es a los abc los abc este al poder mandar los tres monstruos el abc al cementerio puedes puedes convocar desde el primer turno a la a la fusión abc booster que pues como sabemos es un problema quitarte la ya que se puede remover y traer de vuelta a los a las máquinas de regreso entonces creo que si va a ser un problema mandar tener esta carta en contra entonces si si vemos estas dos opciones de inferno y ya veces creo que creo que el interno y saca poquita más ventaja de esta carta pero este abc también tiene su lo suyo pero creo que interno y tendría más poder todavía y bueno este va a seguir continuando con nuestro nuestro análisis creo y considero que si ver dragón va a estar rompiendo bolas en este formato ya que por culpa de sirve dragón la futuro fusión fue cancelada fue fue enviada a la prohibición entonces si no si si son nuevos en este en este tema no 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 sabrán que fue lo que ocasionó futuro fusión en este de bueno pues si ver dragón y futuro fusión y o velar fusión lo que ocasionaron fue crear un monstruo de más de ocho mil de ataque en un turno y que puede atacar a todos sus monstruos al mismo tiempo que puede atacar a todos sus monstruos este creo que es algo devastador algo realmente grotesco entonces vamos a estar viendo tal vez sirve dragones sirve dragones funcionando 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 aquí es por eso que sirve dragón puede entrar en las que más se ven en uno de las cartas que se beneficia de este tema al ser al ser una pues una estrategia clara para ellos futuro fusión es es una carta que a ellos les devuelve este lo que tenían anteriormente que fue fue dominar el meta esperamos que tengan todavía fuerza para competir con el nuevo meta que lo dudo porque el momento es muy rápido que 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 dudo que puedan llegar a lejos pero esa es una carta que beneficia a ese dec también tenemos a lo que son los reda planta pero la plata también se viene beneficiado con la futur fusión porque sabemos cómo funcionan las plantas sus funciones son sencillas pero pues se ve beneficiado al darle una ventaja extra también se ve beneficiado con la carta de brain control y imperial orden entonces estamos viendo algo algo que de esta lista tres cartas se le se le ve muy muy claras marcadas para estos decks bien pues continuamos con la eso son nuestros nuestras cartas nuestros primeros decks más fuertes también después vemos quién se ve beneficiado con el resquicad y hablemos que el resquicad este fue prohibido por darle tanta ventaja a los ex cyber entonces creemos que los ex saber pueden volver al formato con un resquicad pero no creo que no no llegarán a a ser tan fuertes normalmente resquicad les daba un tremendo enfoque a esto pero pero se ve beneficiado ex cyber pero ex saber necesita creo que todavía le falta un poquito más para poder llegar a cumplir con los con los con los cumplir con lo contra el metal que actualmente se juega pero eso sí puede puede dejarte en el primer turno puede dejarte con un un menos tres entonces tendré que tener cuidado también tenemos lo que el resquicad se ve viene beneficiando a baby racon baby racon sabemos que es un deck que pues fun pero pero con este baby con este resquicad viene agilizando la convocación de de sus monstruos entonces si va a pasar este agilizando esta convocación ellos se ven muy muy beneficiados con resquicad y sobre todo que pueden incorporar perfectamente lo que es lo que son estas cartas estample que es brain control y imperial orden brain control y imperial orden bueno pues hablemos de la de la otra carta que que salió que es la brionac el dragón de la barrera de hielo y aquí beneficia el dragón de la barrera de hielo pues hay que pensar primero porque lo prohibieron que quien fue el que en que de ocasionaba tanto daño pues obvio en el de que ocasionaba tanto daño es mermay mermay viene de por si viene fue esta fuerte con esta carta este le puede dar una ventaja y un y un control sobre su oponente más perfecto ya que teniendo esta carta con su con su poder que tiene con sus cartas en manos que tiene puede levantar mínimo dos cartas en el turno que bruna se convoca y todavía aplicar efectos de los monstruos que descarta para el efecto de bruna también tenemos se viene beneficiando lo que es cristón este cristón se viene beneficiando claramente por bruna ya que no le no le duele el descarte a cristón no 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 le pega mucho descartar una o dos cartas y como lo puede convocar en el turno del oponente el oponente se va a ver pues mermado a la hora que de que este bruna se convoca bien este creo que son los los decks que más más se vieron beneficiados con estas cartas si tú conoces de algún de que este también se vio beneficiado no dudes en comentarlo este esperemos que te haya gustado el vídeo le puedas darle y compartir y esperamos tus comentarios hasta luego que te haya gustado el vídeo